Olvina las penas Un poquito de salta, la vida te va a alegrar Por más problemas que tengas, siempre piensa positivo Por más problemas que tengas, mira, siempre piensa positivo Todo tiene solución, después de que tú estés vivo Todo tiene solución, después de que tú estés vivo Olvina las penas, ven a bailar Saca los problemas y échalos pa' allá Olvina las penas, ven a gozar Un poquito de salta, la vida te va a alegrar Olvina las penas, ven a bailar Ven y ven y ven que se vaya la masura Olvina las penas, ven a gozar Un poquito de salta, la vida te va a alegrar Disfruta lo más sencillo que te ofrece a ti la vida Disfruta lo más sencillo, mira, que te ofrece a ti la vida No dejes de sonreír, contágiate de alegría No dejes de sonreír y baila esta melodía Olvina las penas, ven a bailar Saca los problemas y échalos pa' allá Olvina las penas, ven a gozar Un poquito de salta, la vida te va a alegrar Vaya, goza la vida que solo es una Sonríe, sonríe Ajá Camino Ladino Vida Vaya, adiós Arango Ojo Pa' bailar Baila esta salsa sabrosa Pa' gustar Que te junta y te alborota Pa' bailar Mira que la vida es una Pa' gustar Pronto, pronto ya te hago Pa' bailar Alegría total Pa' gozar Si los problemas se van, se van Pa' bailar Viva la familia y la amistad Pa' gozar Y esta salsa no tiene final Y no te olvides de sonreírle a la vida Sonríe, sonríe Ja, 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 ja Ni en alegríaachte y la niña Ganja Yo le abexo ¡Suscríbete al canal! Cada vez en es un feliz